Sobre las auditorías que se realizan en Jalisco, en Puerto Vallarta, dijo que había varias auditorías pendientes, y entre ellas las de 2019 en el Estado de Jalisco, desde luego también habló brevemente sobre Puerto Vallarta. El Estado de Jalisco es de los que tiene más observaciones en la cuenta pública del 2019, 2020, o sea, han tenido que regresar recursos que no fueron aplicados de forma como fueron programados originalmente. Uno de esos recursos son los recursos que eran para la búsqueda de personas desaparecidas. Se calcula que eran casi 100 millones de pesos.